Tu mejor amigo te acompaña cada día. Tu mejor amigo está en tus celebraciones. Tu mejor amigo te da lo que necesitas en el momento justo, por ti y para ti. Con lo pido tendrás ese gran amigo incondicional, aquel que te acompaña siempre en donde quiera que estés. ¡Feliz Día de la Amistad! De nuestra amistad.